¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, esto va a ser un vídeo hablando con vosotros, una apertura de máquinas Esta apertura está ya grabada, yo voy a ir hablando por encima con vosotros Y bueno, yo ya sé todo lo que ha salido y tal, no os digo nada Voy a deciros un par de cosas He mejorado o he intentado mejorar el canal Me he comprado un micro ¿Vale chicos? Para ir mejorando el audio un poco No sé si notaréis la diferencia No sé si lo tendré muy arriba o muy abajo El micrófono, iré viéndolo Bueno, espero que me estéis escuchando muy bien O mucho mejor que antes Que se escuchaba como muy distorsionado Muy raro la verdad Yo ya he hecho la prueba aparte Y sé que se escucha un poquito mejor, aunque sea He intentado que se vea mejor el gameplay que subo Porque subía muchos vídeos Si, ponía que eran en 1080 Pero realmente se veía muy mal Como si estuviese en 480 por ejemplo He estado tocando los ajustes en Sony Vegas He cambiado muchas cosas Ya he quitado o he intentado quitar el lag Que me aparecían en algunos vídeos Bueno, todo esto con el fin de entreteneros Y que os gusten más los vídeos que subo Que el contenido sea cada vez mejor Un buen audio Una buena visión Que os mantenga esto entretenido O subiendo el vídeo aún más tiempo Bueno, que Crash of Cards se fije en el canal Que vayamos creciendo poco a poco Ya sabéis chicos Que siempre pido un like Que te suscribas si no lo estás Bueno, comparte el vídeo Habla de Crash of Cards a tus amigos Otra cosa que voy a hacer Supongo que lo meteré en este vídeo Unas animaciones que irán saliendo por los vídeos Bueno, con mi Twitter, con mi Facebook Por si me queréis seguir Para los que no lo sepáis Crash of Cards utiliza Facebook Para, bueno, notificar Cuando va a salir una próxima actualización Cualquier información nueva sobre el juego Sabéis que se acerca ya los dos años De que Crash of Cards saliese como juego Bueno, están haciendo encuestas Hemos elegido ya un mapa Hemos elegido un coche legendario Hemos elegido también Estamos eligiendo No sé si se habrá terminado la encuesta O se podrá ya O le quedará poco Bueno, dejaré por aquí el Facebook Por si os queréis meter a votar Un nuevo coche fusionado Después de esa encuesta No sé muy bien qué es lo que pondrán Pero vamos, que quedará ya poco Para que vayan diciendo que sale ya Bueno, lo que iba diciendo Que, bueno Voy a dejar por aquí el Twitter El Facebook En todos los vídeos Son como unas animaciones Que, bueno Supongo que estará bien que lo sepáis Me ha salido un nuevo coche Me ha salido una cosa, chicos Que mira que me dejabais comentarios No, David No te salen legendarias Porque las tienes todas Me ha salido una legendaria Que no te lo crees Mira el vídeo Mira el vídeo Mira la legendaria Que me ha salido, chaval Bueno, ya es que ¿Cuánto llevaba sin que me saliese Ninguna legendaria? ¿Cuánto, chavales? ¿Cuatro? ¿Cinco vídeos? Vamos, que hasta yo me estaba creyendo Vuestros comentarios Que sí, chavales Que salen legendarias Aunque las tengas todas No sé si se me olvida Alguna otra cosa Por ejemplo Tengo un botón de Paypal Arriba en el banner del canal, chicos Por si me queréis hacer alguna donación Que es todo para el juego Ya sabéis que a veces compro De la tienda Por ejemplo, compré La aventura de Año Nuevo China Para poder enseñarosla Ahora os la voy a poder enseñar mejor Pues estaréis viendo Que la animación del gameplay Es mucho mejor, chicos He estado trabajando mucho Para que podáis ver Un mejor vídeo Bueno, la voz Espero que se esté escuchando Muy, muy bien Pero muy, muy bien Y nada Lo del Paypal, chicos Que también Si me vais a dejar No hace falta Me dejéis dinero En cuantía Con que me dejéis Cinco céntimos o diez No por nada Para hacer una tontería Y es que A los que me donéis algo Sean cinco céntimos o diez Bueno Diré vuestro nombre En el próximo vídeo Os saludaré ¿Qué queréis que diga Alguna cosita en especial? Bueno Se pueden dejar comentarios Me dejáis el comentario Y yo lo diré en el vídeo ¿Eh, chicos? Y bueno Y lo que se vaya acumulando Para el canal que va Porque vamos Se viene nueva Pero nueva actualización De dos años Que va a hacer Crash of Cars Y me temo Que vamos a tener Muchas cosas en tienda Para comprar Para gastar gemas Chicos Bueno Todo eso iría Para traer Nuevo contenido Y de calidad Al canal Bueno Y ya estaría Chicos Os dejo Que veáis el vídeo Yo me voy a despedir Por aquí Se vienen Más vídeos Y mejores Chicos Nada Me gustaría Dejarse ese like Que te suscribas Si no estás Estoy trabajando Mucho Para que cada día El canal Sea mucho mejor Para que vosotros Disfrutéis Mucho más Un abrazo Chicos Y adiós Ir No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!